Ahora yo los acompaño, voy a decir algunas palabras sobre en cuanto a las actividades que viene realizando la Municipalidad de Lima, la institución en la cual actualmente laboro, en iniciativas para promover la conservación de las aves de nuestra ciudad. Entonces, a manera de introducción, mencionarles que la provincia de Lima presenta diversos ecosistemas, ya sea naturales como las lomas costeras, humedales, el matorral andino, también los ríos, desierto costero y también las áreas verdes urbanas. En todos estos espacios naturales y urbanos albergan una gran diversidad, ya sea de fauna y de flora, y bueno, se destaca la presencia de las aves, el grupo que ahora nos ha reunido. En cuanto a las aves, estas presentan, nos brindan diversos servicios que contribuyen al bienestar de la sociedad, que son conocidos como servicios ecosistémicos. Por ejemplo, los colibrí participan en la polinización y contribuyen en la reproducción de una gran diversidad de plantas. Están las aves rapaces, que son consideradas controladores biológicos de plagas, por ejemplo, de roedores o de aves con una alta tasa de reproducción, como son las palomas. En este grupo también de controladores biológicos se encuentran las aves insectívoras, que al alimentarse de insectos nos ayudan a mantener este equilibrio con estas especies y también evitan, controlan los problemas de vectores. Por otro lado, están las aves carroñeras, que participan en esta descomposición natural, con la descomposición natural de los restos, ya sea de animales domésticos y silvestres, evitando estos focos de enfermedades. Las aves frugívoras tienen el potencial de participar en esta dispersión de semillas, y las aves migratorias, quienes son indicadores de la salud de los ecosistemas a lo largo de todo el planeta. Las aves son fuente de inspiración, de educación y también objetivo turístico. Y bueno, recalcar también la importancia de la observación de aves, una actividad muy importante para mejorar nuestra, beneficiosa en cuanto a nuestra salud mental. Y desde la Municipalidad de Lima reconocemos esta gran importancia sobre las aves, sobre la biodiversidad en nuestra ciudad, y por lo cual voy a pasar a explicar algunas actividades que se vienen realizando. Una de ellas es el estudio y la investigación en cuanto a bifauna en los parques metropolitanos y zonales de Lima, el cual tiene como objetivos el de monitorear y analizar los parámetros poblacionales de la bifauna urbana, y también el de inventariar y mapear aquellos sitios potenciales en cuanto a rutas de observación de aves. Entonces, para comentarles un poco sobre la cronología de este estudio, inició en diciembre en 2019 con una evaluación preliminar, entonces se identificaron las diferentes especies que habitan en estos espacios urbanos, y también se identificaron aquellos sitios potenciales para esta implementación de rutas de observación. Estos sitios han sido identificados para los monitoreos también que han iniciado en enero del 2020, y que bueno, en marzo se tuvieron que suspender por la pandemia, y que fueron retomados en agosto hasta la actualidad. Entonces, este estudio cuenta con el apoyo de SERP, de SERPAR y también de Mílima, quienes nos brindan los permisos para el ingreso a estos parques. Acá les presento algunos de los sitios que han sido evaluados, y como resultado se han obtenido datos de riqueza, de abundancia, índices de diversidad, de curvas de acumulación de especies, y todos estos datos están sistematizados en informes que pueden acceder a través de la plataforma ESMIA. Algo muy importante a mencionar es que se ha registrado un total de 81 especies de aves. Esto es muy importante porque antes de este estudio no se contaba ni siquiera con un listado de las aves que estaban tan cerca a nosotros en nuestros parques de Lima. Entonces, gracias a este monitoreo se han obtenido datos poblacionales, ecológicos, y esperamos continuar con estas evaluaciones de aves. Este monitoreo también ha permitido el registro de aves excepcionales, por ejemplo, en el bosque de Ancón, que es uno de los sitios de evaluación, se ha registrado al patocrestudo, una especie que es muy rara para nuestro país, también, por ejemplo, el javirú, que es común en la Amazonía y que cuenta con pocos registros para la costa, el minero peruano, que es una especie endémica para nuestro país, y también, por ejemplo, en otros parques como el Club Sonal Huáscar en Villa El Salvador, se han registrado aves playeras migratorias, como es el playero coleador, y también individuos del pato silbón de cara blanca, que es una especie considerada errante para nuestro país y que cuenta con algunos registros para la costa. Algo interesante de ir monitoreando las áreas verdes de nuestra ciudad es que podemos registrar, por ejemplo, individuos como este de aquí, el gorrión de Collarrufo, es un, como pueden ver, es un individuo coleucismo. Este gorrión, por lo general, presenta colores naranjas, grises, negros, y como pueden observar, presenta estas plumas blancas. Entonces, este monitoreo nos permite obtener estos datos tan interesantes de los que está ocurriendo tan cerca a nosotros. Y bueno, cumpliendo con el segundo objetivo, es la ruta de observación de aves, que se han delimitado en seis áreas verdes, estos trayectos donde el ciudadano va a poder identificar cuáles son el sendero para poder registrar un mayor número de especies. Entonces, está, por ejemplo, en el Bosque de Ancón, en el Parque de la Exposición, el Club Sonal Huáscar, el Parque de los Anillos, el Club Sonal Huayna Capa y el Parque de la Reserva. Algo muy importante es que estas rutas de observación de aves sean implementadas, entonces estamos en coordinaciones con el equipo de, en este caso, del Parque de la Reserva, encercado de Lima, para poder llegar a implementar esta ruta de observación con paneles interpretativos, con información sobre la importancia de las aves, y también que vayan a ir conociendo las aves que van visualizando a lo largo de esta ruta. Algo interesante, y en cuanto al campo de la divulgación y ciencia ciudadana, bueno, la pandemia ha sido muy difícil para todos y todas, pero también ha sido una oportunidad para los nuevos retos, para innovarnos, y también para un poco explorar el mundo virtual. Entonces, en la pandemia nació el Mapa de Biodiversidad y Ecosistemas de Lima, una iniciativa ambiciosa de visibilizar la naturaleza de nuestra ciudad. El día de ayer lanzamos este mapa con el apoyo de instituciones como el MIGNAN, Ciencia Ciudadana Perú, y bueno, los invito a visitar la página de Lima Ambiental para que puedan visualizar lo que fue este lanzamiento. A mí me gustaría un poco que exploremos juntos de manera muy breve sobre esta nueva plataforma. Entonces, voy a pasar a ingresar. Esta es la plataforma. Y bueno, esta plataforma, como mencioné, ha sido creada por la Municipalidad de Lima con el increíble apoyo del Instituto Catastral de Lima. Y la idea es que se pueda, a través de esta plataforma, visibilizar la naturaleza de nuestra ciudad y también promover la ciencia ciudadana. Entonces, desde esta plataforma van a poder visualizar aquellos resultados de las iniciativas que viene realizando la Municipalidad de Lima junto a sus aliados. Y una de ellas, como mencioné anteriormente, es el monitoreo de las aves. Entonces, todo lo que les expliqué anteriormente ha sido sistematizado en informes, pero hemos querido llegar a un plano más visual, entretenido y dinámico. Entonces, vamos a poder visualizar todos los resultados que se han obtenido de estas evaluaciones de aves. Estos puntos turquesas representan los parques que han sido evaluados, que cuentan con información sobre la bifauna. Por ejemplo, si nos acercamos a uno de ellos, este es el Parque de la Reserva. Se puede visualizar información sobre el general, sobre el mismo parque. También se cuenta junto el informe, por si desean conocer un poco más cómo se ha georreferenciado la ruta de observación o sobre la metodología. Se muestra cuántas especies han sido registradas y para cada una de ellas hay un listado descriptivo y fotográfico. Por ejemplo, si queremos conocer un poco más del mielero común, hay una breve descripción sobre esta especie, la fotografía, los créditos del autor y también los nombres científicos, común e inglés. Y también se pueden observar, por ejemplo, en qué otros parques también ha podido observarse esta especie. Entonces, este mapa tiene mucho potencial en cuanto a mostrar las diferentes iniciativas que viene realizando la municipalidad, pero de una manera más dinámica. Tiene una herramienta muy interesante, que es la de consulta. Por ejemplo, si yo quiero saber dónde se ha registrado este mielero común, le doy a aplicar. Y estos puntos de colores son las áreas donde se ha observado esta especie. Aquí quiero recalcar que es muy importante que el monitoreo continúe para seguir registrándolos esta especie en los demás parques. Y también es importante la labor de los municipios distritales. Entonces, actualmente, hemos comenzado capacitando al municipio del INSEE para que ellos mismos realicen estas evaluaciones de aves y que los vecinos y las vecinas puedan acceder a esta información a través de esta plataforma de una manera más visual. Y como les comenté, esta plataforma también tiene el componente de ciencia ciudadana. Entonces, se ha realizado o elaborado una encuesta de monitoreo ciudadano donde las personas van a poder ir reportando las diferentes especies que van registrando a lo largo de sus entornos más cercanos. Entonces, es una breve encuesta donde se les solicita, por ejemplo, la fotografía de algún ave, de alguna planta, mamífero, o lo que van observando en sus parques más cercanos, por ejemplo. Y la idea es que con estas fotografías puedan elaborar estas guías fotográficas de manera colaborativa sobre la biodiversidad de Lima. Contar con una guía de mariposas de Lima, una guía de aves para un determinado distrito y que esta sea de libre acceso para todos ustedes. Entonces, los invito a explorar esta plataforma. Me pueden escribir directamente a mí por si tienen alguna duda o algún aporte. También destacar que se cuenta con una galería fotográfica. Entonces, en los registros de monitoreo ciudadano podrán visualizar sus fotografías o también fotografías de los demás vecinos y vecinas que van a ir reportando la biodiversidad en sus entornos más cercanos. Entonces, la idea es que no solo se quede en una capa de aves, sino contar con capas, por ejemplo, de insectos, de mamíferos, e ir poco a poco visualizando esta biodiversidad que existe y que muchos de nosotros a veces desconocemos. Entonces, eso en cuanto al mapa de biodiversidad. Y continuando con lo de la ciencia ciudadana, desde la Municipalidad de Lima venimos promoviendo esta participación en cuanto al Global Big Day, al October Big Days, que son eventos muy importantes para promover la observación de aves y para visibilizar toda esta gran biodiversidad que se puede encontrar incluso en las ciudades. Entonces, a inicios del 2020 comenzamos con estos talleres de manera práctica para dar a conocer a los vecinos sobre las aves que podían observar muy cerca sus hogares, ¿no? Se realizaron actividades en el sector centro, este, sur, norte. Y en marzo nos desplazamos al plano virtual, lo cual fue muy provechoso para tener un mayor público. Y también en marco a estos eventos tan importantes, se han realizado simposios con especialistas de aves, muchos que nos acompañan el día de hoy han participado con nosotros. También se han realizado estos talleres para comenzar a observar aves, a poder identificarlas, a usar la plataforma de IBER que mencionó Fernando. Y bueno, también se han realizado concursos de fotografía, galerías virtuales sobre las aves de nuestra ciudad. Todo ello para ir promoviendo esta observación de aves y la importancia de las mismas. Entonces, estos son los resultados que hemos obtenido, que se ha obtenido para Lima en el 2020. Como pueden ver, el color naranja representa al número de listas que representa lo que es la participación ciudadana. Como pueden observar, esta ha incrementado mucho el año pasado y es lo que queremos incluso seguir mejorando y promoviendo. Y bueno, en el plan educativo me gustaría presentar al programa virtual Pequeños Ornitólogos, ya en esta su segunda edición. Y para antes de hablar un poco sobre este programa, me gustaría que pudieran ver conmigo el video de lanzamiento. Voy a pasar a compartir mi audio. Y entonces paso a... Iniciar las descripciones del programa virtual Pequeños Ornitólogos. Si tienes entre 7 y 12 años y siempre te has preguntado cómo viven las aves o te encanta observarlas desde la ventana, te invitamos a hacer parte de esta experiencia y aprender todo sobre ellas. Yo aprendí que hay más de 40 especies de aves en la provincia de Lima y son muy importantes para mantener nuestra biodiversidad. Y yo descubrí cómo puedo ayudar a conservar las aves junto a mi familia y amigos, pues hoy enfrentan muchos problemas que ponen en peligro los lugares donde viven. Este año todo lo que aprenderemos lo pondremos en práctica en el Gold Big Day, el evento mundial de avistamiento de aves más importante del mundo, donde registraremos las aves que encontremos. Y también crearemos una historieta sobre nuestra ave favorita, que será leída por otros niños y niñas que quieran conocer sobre las aves de forma divertida. Ya lo sabes, si tienes tiempo libre, mucho interés por las aves y quieres ayudar a conservarlas, ¡inscríbete ya! ¡Somos Pequeños Ornitos Lobos! Bueno, esto fue nuestro video de lanzamiento. Como les mencioné, esta es la segunda edición del programa virtual. Comenzamos también en pandemia, en marco al October Big Day. La primera edición se desarrolló en octubre. Y bueno, ahora hemos lanzado esta convocatoria que ya se ha cerrado, los cupos están completos. Y la vamos a realizar también ahora en marco a lo que es el Global Big Day. Un poco contarles sobre este programa es que han participado muchos niños y niñas de la ciudad de Lima, incluso también de otros departamentos. Y ha sido una experiencia muy bonita compartir con ellos. Han sido siete semanas hablando sobre las aves, sobre la importancia de ellas, haciendo manualidades. Incluso hicimos, por ejemplo, aves representativas de Lima con materiales reciclados. Y la idea es ir conectando con los más pequeños sobre la naturaleza de nuestra ciudad. Y bueno, ya finalizando esta exposición, quiero mostrarles algunos recursos que hemos estado elaborando gracias, en este caso, a increíbles fotógrafos quienes han compartido con nosotros sus fotografías sobre las aves en nuestra ciudad. Se han elaborado estas tres guías. La guía de aves urbanas de la provincia de Lima, la guía de aves marino costeras y la guía de aves de lomas, que están del libre acceso en la red a través del sistema metropolitano de información ambiental. Y también desde la página de Lima Ambiental se vienen publicando diferentes informaciones sobre la bifauna de nuestra ciudad para dar a conocer su importancia. Y visibilizando, publicando. E incluso hemos elaborado estos recursos educativos, como juegos de memoria de las aves. Y vamos a seguir continuando con estas iniciativas tan importantes para promover la conservación de las aves y sobre la biodiversidad, muy importante para los ciudadanos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.